Mostrado hoy ante ti, te doy mi adoración, gracias te doy, Señor. Que ahora puedo reír, y al estar así, seguro yo estoy, pues tengo tu protección. De nada temeré, feliz en ti yo estoy, y las gracias te doy, tú me cambiaste a mí. Nueva criatura soy, y al estar así, seguro yo estoy, pues tengo tu protección. De nada temeré, en mi gozo Señor, aquí está mi Lord, me hiciste compositor. Y tú adorado, y al estar así, seguro yo estoy, pues tengo tu protección. De nada temeré, doquiera yo esté, muy seguro estaré, que tú eres mi Señor. Y yo tu servidor, y al estar así, seguro yo estoy, pues tengo tu protección. De nada temeré, y al ver tu creación, me gozo en ella Señor, y elevo a ti mi canción. Que nace del corazón, que nace del corazón, y al estar así, seguro yo estoy, pues tengo tu protección. De nada temeré, de nada temeré.